Muy conscientes de que fue el PRM, sus bases y la sociedad dominicana que nos impulsó hacia el poder y tenemos un gran compromiso colectivo con las bases de nuestros partidos, pero también con el pueblo dominicano. Y en la medida de nuestras posibilidades y de esa realidad que he descrito de manera organizada, todo el mundo será de alguna forma u otra el esfuerzo que ha hecho correspondido. Paliza garantizó a los dirigentes de base del PRM que tendrán su empleo en el gobierno. Sin embargo, dijo que hay que hacer las cosas bien, tomando en cuenta las actitudes y capacidad de la persona para su nombramiento.